Oros después del evento de la canonización en donde Monseñor Romero y el Papa Pablo VI fueron ascendidos a santos, el júbilo y la alegría de la comunidad católica en Los Ángeles era desbordante y se reflejaba en cada uno de los rostros. Es un gran orgullo tener a un santo, el primer santo salvadoreño, especialmente aquí en Los Ángeles. Y es que para muchos San Romero es un símbolo de humildad y amor al prójimo, que puso en práctica y lo demostró durante los años que estuvo como clérigo. Así lo señalaron quienes tuvieron la dicha de haberle conocido. Este es un día de alegría para todos nosotros y yo invito a todos que escuchemos los consejos de Monseñor. Ese día las imágenes del santo de América se miraban por todas partes. La fe de miles de sus seguidores es tal que por años ha sido venerado y hoy más que nunca, después de que oficialmente ha sido nombrado como santo. Me siento como le digo muy contenta, muy agradecida con Dios por habernos dado este regalo. De un hombre santo y que eso nos motiva a ser mejores. Y con cánticos y danza, los presentes en la Catedral de Los Ángeles festejaron y dieron gracias por el nombramiento de San Romero, quien seguirá siendo venerado por sus seguidores por la eternidad. Gracias. 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 Gracias.